El año pasado, que fueron nuestras primeras ferias, digamos que fue la prueba de fuego, porque veníamos de dos años consecutivos con muchos incidentes bastante graves. Entonces, ahí vimos que la cosa salió bastante bien con el dispositivo que dimensionamos y queríamos este año repetir los éxitos, sobre todo lo que salió bien, lo hemos recogido en nuestro nuevo plan de seguridad de ferias y hemos también hablado con Peñas y con otros implicados, que son los que viven las ferias todos los días, para ver qué cosas teníamos que mejorar. Entre esas mejoras, sobre todo cosas materiales, mejorar vallados, ampliar la iluminación de diversas zonas que habían sido un poco problemáticas en las ferias pasadas. Para repetir ese éxito, también hemos considerado, de nuevo, no permitir el macrobotellón. Por lo tanto, vamos a cerrar desde las 8 de la tarde los dos parques que están más cercanos al recinto ferial, que son el de Sementales y el del Parque de la Juventud. También vamos a realizar controles, así como en círculos concéntricos, es decir, primero, digamos que uno de los primeros controles serán para las entradas de Alcalá, tanto en cercanías como en las carreteras, que ahora contamos con la colaboración también de la Guardia Civil, para intentar evitar que elementos que no vengan precisamente a disfrutar de las ferias, puedan entrar en nuestras ferias. Y luego vamos a hacer controles también en aquellas zonas donde hay más aglomeración, recinto ferial, plaza de Cervantes, etcétera, donde se va a intentar evitar, bueno, de hecho, va a haber unos filtros para evitar que se pueda acceder a estas zonas de mayores aglomeraciones, con cristales, con objetos peligrosos, etcétera. También tenemos como novedad este año, que también van a estar en esos filtros, y también dándose paseos por las zonas de aglomeraciones, unidades caninas, tenemos hasta 12 unidades caninas que van a participar en los días de mayor actividad. Y, bueno, el dispositivo que vamos a tener, pues va a contar con policía, tanto policía local como policía nacional. De la policía local tenemos un total de 332 efectivos ampliables, puede ser ampliable, y 600 policías nacionales a lo largo de los 10 días que vamos a tener las ferias. También en la anterior Junta de Seguridad le pedimos a delegación de gobierno que nos enviasen unidades de antidisturbios, que solamente se llaman UIPs o UPRs. El delegado de gobierno, bueno, la persona que envió, el delegado de gobierno, dijo que sí y se comprometió, pero a día de hoy no lo tenemos todavía confirmado, aún así esperamos que cumplan con su palabra y los traigan. Estas unidades realmente no forman parte ni de los controles, ni forman parte del dispositivo, digamos, es una gente que queremos que ven, que estén, queremos que estén las UPRs, pero no queremos que actúen, porque si actúan ya es porque ha sucedido algo. Pero bueno, está bien como un disuasorio y preventivo, nos gustaría contar también con ellos. Y por otro lado, y no menos importante, no es deseñable, la participación de más de 300 voluntarios de Protección Civil que van a velar también por la seguridad y por la salud en nuestras ferias. También quería agradecerles, empezamos por los últimos que he mencionado, por los Protección Civil, porque son personas que son voluntarios, tenemos que recordar que son voluntarios y están muy implicados en las ferias. También agradecerle a los miembros de la Policía Local que van a participar en este dispositivo, tanto los locales como los de los municipios de los que hemos hecho convenio, que también van a venir. Y también a la Policía Nacional, porque nos consta, nos ha enchivado que la mayor parte de los policías nacionales de Alcalá de Henares han renunciado a sus vacaciones para participar en nuestras ferias, y además tenemos en cuenta que ellos no tienen gratificaciones, que lo hacen dentro de sus horarios laborales, y estamos muy agradecidos. Estamos seguros de que va a ser un dispositivo muy eficaz y muy eficiente, nos va a dar tranquilidad en nuestras ferias, nos va a dar esa seguridad que todos queremos para disfrutar de nuestras ferias. Y nada más, apelar por último a la responsabilidad de alcalainos y visitantes para poder disfrutar de estas ferias, y también a las ganas de disfrutar con tranquilidad en ellas.